¡Suscríbete al canal! ¿Cuál ha sido la reacción, Helen? ¿Cómo estoy yo? Has mezclado los nombres y apellidos. Es un mix. Buenas tardes. Sí, la reacción del discurso del rey ha sido muy positiva. Ha empezado dándole pleitesía, rindiéndole pleitesía y hablando del increíble reinado de su madre, con tanta devoción y llanto de ver a su público. Y él prometió de cumplir con su deber todos los años que Dios le deje y que contará con el apoyo de la reina consorte, su amada esposa. Y también comentó que le pasarán los títulos de escoceses y de cornualles a su hijo William y a su esposa Kate, además de convertirse en príncipe de Gales. Aquí la gente sigue llegando. Ha terminado la jornada laboral. Es verdad que se está disipando un poco los miles, cientos de miles de personas que había durante la jornada, pero sigue llegando gente. Siguen gente. Incluso han encendido velitas cerca de las flores. Siguen dando el pésame a la familia real por la pérdida de su monarca. Siguen poniendo más y más ramos de flores, dando sus condolencias a toda la familia, la gente de este país que tanto amaba a su soberana. Sí. Antes de irnos a publicidad, hemos dicho que también había tenido algunas palabras para... Pero quería, ahora que estás diciendo lo de las palabras de condolencia que está dando la gente, los ciudadanos, me gustaría decirle a todo el mundo que nos está viendo que la página web oficial de la familia real británica ha puesto a disposición de todo aquel que quiera un libro virtual de condolencias y que todo el mundo puede escribir allí lo que quiere. Y algunos mensajes serán seleccionados y serán trasladados a la familia real. Una cosa, Helen, el ahora rey Carlos III ha hablado, les haya traspasado ese título de duques de Cornwall, de Cornwalles y de príncipes de Gales a William y a Kate, pero ha habido palabras también para Harry y Meghan que ahora mismo, junto con el príncipe Andrés, me atrevería a decir que son los miembros de la familia real británica más detestados en este momento. Un poco proscritos, ¿no? Bueno, sí, creo que Andrés más que Harry porque todavía se le tiene ese cariño residuo a Harry por haber sido uno de los miembros de la familia real más populares unos años atrás. Pero también le dedica unas palabras de le deseamos todo lo mejor a mi hijo Harry y a su esposa Meghan que están construyendo su vida nueva en Estados Unidos. Entonces, en el clamor popular, bueno, te he estado hablando con muchísima gente hoy ahí en las puertas de Buckingham Palace, ¿no? Me gustaría preguntarte dos cosas. Una, ¿sientes que hay más gente que quiere al rey Carlos que gente que no le quiere? Y luego, ¿sientes que el pueblo siente cierto resquemor hacia Harry y Meghan? Sí, el rencor, por empezar, el rencor hacia Harry y Meghan sí que se ha sentido y muchísimo. O sea, los periódicos les han puesto fatal cuando decidieron de renunciar a su posición como, sí, verde, sí, como miembros de la familia real y decidieron irse a América efectivamente a hacer su vida y ganar dinero, que era la razón que querían ellos hacer contratos con Netflix, con Spotify, con Amazon y todo eso. Y eso no lo podían hacer siendo miembros de la familia real porque cobran como un sueldo del fondo de las arcas reales, por así decirlo. Bueno, refiriéndome al rey Carlos, he hablado con varias personas, es interesante porque los más jóvenes me dicen, oye, pues sí, el Carlos es un buen tipo, es un hombre preparado, un hombre elegante, es un hombre que ha estado esperando este trabajo, está muy preparado. Yo creo que va a ser un buen rey y hay que darle una oportunidad. No hay que compararlo con el reinado tan larguísimo que ha tenido su madre. Él tiene que poner su propia estampa en su reinado y no hay que hacer comparaciones. Le dan esa oportunidad. Pero hay gente más mayor que dicen, que no, que sea William. Pasaban por mi lado así. Que no, que queremos que sea el rey William. Sí, sí, que todavía los rumores que comentaba yo creo que en los directos de ayer, que mucha gente pensaba que iba a abdicar la reina, iba a pasarle el título de monarca a su nieto, que era, por cierto, lo que pensaba también la princesa Diana. Pero yo comenté que la reina jamás iba a abdicar, iba a seguir esa línea de sucesión como siempre ha existido a través de casi mil años en este país. Claro, Heidel. No iba a abdicar. Solo ha habido un rey que ha abdicado que fue el famoso Eduardo VIII y eso no se va a volver a repetir ese día tan negro en esa historia. También antes esta tarde ha pasado... Sí. No, perdona, sigue, sigue, discúlpame, discúlpame. Tengo que darle paso a un vídeo. Ah, pues adelante. No, 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 es que también la primera ministra, la primera ministra... Esa información no la teníamos nosotras. ...está aquí reuniéndose con Carlos III en el palacio de Buckingham Palace. Ha venido la recién estrenada primera ministra, Liz Truss, ha venido a ver al recién estrenado rey Carlos III y se han reunido aquí en el palacio de Buckingham esta tarde. Gracias. Ahora vuelven, ahora vuelven. Gracias.